¿Sabes qué es la participación ciudadana? Con la participación ciudadana diseñamos la sociedad que queremos. Una sociedad más democrática y justa. Participar es dar tu opinión, aportar ideas para mejorar. Votar. Participar es un derecho de la ciudadanía. La participación ciudadana es compromiso. ¿Quieres participar? Si quieres participar en la toma de decisiones hay múltiples vías. Consultas populares, elaboración de presupuestos municipales, audiencias públicas, foros de participación, paneles ciudadanos, consultas participativas. Cuenta con nosotros en participacionciudadana.es. Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia. El Conservatorio Elemental de Música de Priego ya luce el nombre de Antonio López, pianista prieguense y director del propio centro durante tres décadas, que rodeado de autoridades, familiares y amigos, descubrió la placa que rebautiza a esta institución docente y cultural. Una medida aprobada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el pasado día 1 de febrero, que viene a reconocer la trayectoria de esta persona que en su día fue pieza clave para la creación del aula de música y después del propio Conservatorio Elemental de Priego. Es caso curioso, siempre me llamaba la atención que quizá Priego era de los pocos conservatorios que no llevaba el nombre de un músico. Con todos los respetos a Don Niceto, pues creo que hoy se hace justicia porque si hay algo que destacar de Antonio y de este centro, lo primero es que desde que comenzó su andadura ya en 1983, si no me equivoco con la extensión, pues es algo que ya casi se puede entrar incluso en el récord de los Guinness. Llevar treinta y tantos años como director de un centro, pues no es habitual y supone casi un récord. Sobre todo a mí me gustaría destacar y por lo que él pienso que se merece que este centro lleve su nombre, es porque él pudiendo estar en otros sitios, pudiendo tener plazas de trabajo en cualquier sitio, yo me atrevería a decir, del mundo, él eligió Priego. Como bien dice Rafa, tenemos la suerte los prieguenses de contar con una figura como Antonio López, que lleva contribuyendo no solo al mundo de la música, sino a la cultura en general en nuestro pueblo, pues muchísimo tiempo. Y le queda todavía muchísimo tiempo más para seguir contribuyendo. Ahora además mucho más relajado, con menos obligaciones docentes, pero artísticas casi que más. Y como decía, tenemos que estar contentos porque ha tenido la oportunidad de viajar a lo largo y ancho del mundo, llevando el nombre de Priego, llevando el nombre de la cultura y haciendo posible que viniesen a Priego a lo largo de todos estos años grandes personalidades y que hayan estado aquí en Priego se lo debemos a él, se lo debemos a ese cariño y a esa forma de querer a nuestro pueblo como tiene Antonio López. Por lo tanto, que el Conservatorio Elemental de Música lleve tu nombre es para todos un motivo de alegría y también un motivo para que los chavales más jóvenes puedan verse reflejados y puedan ver cómo ese esfuerzo, esa constancia, pues también consigue que tengamos artistas tan reconocidos como tú. Estoy acostumbrado al público, al escenario, pero la experiencia no vacuna contra nada. O sea, y realmente me ha emocionado este momento, sinceramente, me ha sobrepasado un poquito, ¿no? Yo lo que quiero siempre es agradecer mi palabra. La palabra agradecimiento yo la tengo siempre en mi boca, siempre la tengo. Agradecer primero a mis compañeros. Esta iniciativa yo quiero mencionar aquí a mi amigo Juan Luis Espósito García, a mi amigo Rafael Jurado Ortiz, a mis compañeras del claustro Eva López y Noelia Más y a todo el claustro de profesores del Conservatorio y al Consejo Escolar, donde están representados todos los, como sabéis, todo lo que es la comunidad educativa del centro, ¿no? Porque, bueno, esta ha sido mi casa, mi casa en el más amplio sentido del término, ¿no? Ha sido un lugar que yo he vivido, he sentido, he amado y seguiré amando, por supuesto. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 12 de junio acaba el plazo para pagar la tasa por la gestión de residuos domésticos en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda, puedes llamar al 957 49 82 83. Recuerda, el 12 de junio es el último día. Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia.